Hola que tal amigos de Mundo Millos, bienvenidos a esta cápsula informativa de lo que dejó este encuentro del Deportes Tolima contra Millonarios en la fecha número 4 de la Liga 2024-1 resultado a favor del equipo local 2x0 que bueno pues arranquemos a contarles como fue este partido donde llegamos tipo 5 de la tarde aquí sale a calentar Millonarios y notamos que en la nómina titular no iba a estar el Tico Juan Pablo Vargas, tampoco iba a estar Daniel Ruiz, tampoco iba a estar Larry Vázquez en cambio en este 4-4-2 que propuso Gamero con Álvaro Montero en el arco, con Delvin Alfonso por derecha, centrales Andrés Ginás y Jorge Arias por izquierda estaba el jugador Omar Bertel, en la otra línea de 4 en el medio campo estaba por derecha John Largacha los dos del centro, Steven Vega con Daniel Giraldo y Beckham David Castro y los dos delanteros de Millonarios, Santiago y Giordana con Leonardo Castro inicia el partido, los primeros 25 minutos de Millonarios fueron muy buenos llegaron por las bandas, centros, remates, recuerdo muy bien un remate de Leonardo Castro recuerdo también muchas llegadas de Beckham David Castro por la parte izquierda luego de que pasa el minuto 25, baja la intensidad de Millonarios y se da la primera jugada fortuita del juego donde en el mitad de terreno, en salida, el jugador Daniel Giraldo recibe una carga que es lícita por lo tanto pierde el balón, queda mal parado Millonarios y el jugador Guzmán tuvo el tiempo para avanzar un remate de media distancia, rasante, que viendo la repetición se ve como pica en el pasto un segundo antes de llegar a las manos de Álvaro Montero lo cual en mi opinión imposibilita que él haya logrado tocar esa pelota, que la haya podido medir bien y de este par de errores naturales que se dan del juego, llega el primer gol del Tolima después de este suceso, el Tolima se viene encima, la gente también se levanta en el estadio hubo una buena asistencia, tal vez más que todo en la parte occidental, en la parte oriental se veían algunos vacíos y la parte de la barra brada del Tolima estaba también a una buena asistencia cuando ya se levanta el equipo del Tolima, se levanta su gente, empiezan a presionar más y en una jugada, fuera de esa presión, fuera de un ataque prometedor del Tolima entre los centrales de Millonarios, primero Jorge Arias pisa la pelota, se la pasa Andrés Ginás y Ginás en un error fortuito que hablábamos con Juan Pablo Vargas en la rueda de prensa nos comunicaba que este tipo de errores no se da por exceso de confianza, no se da por estar sobrados no se da por querer demostrar algo que tal vez pareciese en el terreno de juego que son eventos que a los jugadores les sucede, que un mal pique, que un mal pase, que una mal potencia del pase pues esta fue la ocasión para Andrés Ginás hacer un pase hacia Álvaro Montero que se quedó corto, el jugador del deporte es Tolima, Álex Castro, es el que madruga a esa pelota se tira con las pelotas, perdón, es Guzmán, corrijo, es Guzmán, se tira con las piernas por delante y cuando Montero intentó rechazar esa pelota ya estaba más cerca al jugador del Tolima lo cual propició que Montero no pudiera rechazar, perdiera la pelota y el jugador Guzmán tuviera que definir sin nadie que se interpusiera en su camino para poner el 2 a 0 de Millonarios así corrigiendo que el primer gol es de Álex Castro, un remate de media distancia de perna izquierda y el segundo de Guzmán que de los dos se dan en el primer tiempo por errores de Millonarios por errores en salida de Millonarios pusieron el partido cuesta arriba luego de estas llegadas se acaba el primer tiempo y reestructura Gamero para el segundo tiempo su equipo con dos cambios desde el inicio del segundo tiempo los cuales fueron Daniel Giraldo que sale por Larry Vázquez y Becan David Castro que sale por Daniel Ruiz a Millonarios en el segundo tiempo le cambia la cara totalmente arranca atacando mucho mejor, de hecho arriesga bastante en el segundo tiempo adelantando sus líneas, muy pocas llegadas del deporte de Tolima sí muy peligrosas que no lograron hacer un 3 a 0 más contundente pero Millonarios siguió llegando, siguió atacando en el segundo tiempo con mucha participación de Daniel Ruiz que por la banda izquierda tomó la pelota, tomó los hilos, tocaba, se movía, iba al centro también se cambió de banda en un par de ocasiones donde se notó que Daniel Ruiz es una gran ficha en cuanto a la creación de juego y que alegra que haya regresado al club en estos momentos luego de su paso por la selección Sub-23 Millonarios atacando mucho en el segundo tiempo termina sin lograr al menos el descuento sí remate cercano sobre todo de Daniel Ruiz que fue el que más intentó en el segundo tiempo con la ayuda del equipo con los cambios también más adelante que se dieron de Juan Pablo Vargas por Omar Bertel y Juber Quiñones por Largacha Juber cuando entra Juber toma la banda izquierda tiene un par de centros muy buenos tiene también llegadas y ahí es cuando Daniel Ruiz se va hacia la otra banda intentando darle más salida por el otro sector ya que Millonarios no estaba llegando mucho por la banda derecha ya con Daniel Ruiz ese tema mejoró se acaba el partido con un 2 a 0 con mucha desilusión también por cómo se da ya que el Tolima sí es un equipo bueno pero hoy no llegó con esa contundencia que venía mostrando en las fechas anteriores y más bien Millonarios con errores puntuales dio pie para que el Deportes Tolima se llevara los 3 puntos el día de hoy vamos a mirar un par de estadísticas que dejó este partido para que piensen, digan ustedes en la caja de comentarios qué piensan de estas estadísticas y de verdad refleja lo que fue Millonarios hoy con una posesión del balón para el Tolima del 51% contra el 49 de Millonarios 14 tiros para ambos equipos venimos aquí, tiros de esquina 7 también para ambos equipos y venimos aquí a los pases son 468 pases del Tolima contra 440 pases del Tolima de Millonarios y ambos con un 82% de precisión se ve lo parejos que estuvieron en el campo a excepción por la contundencia de los goles siendo así, pues la derrota de Millonarios en la cuarta fecha de la liga no es más, no es más lo que deja el partido aquí en el Manuel Murillo Toro los invito a que sigan las redes sociales de Mundo Millos a que sigan viendo todo el pospartido que tenemos para ustedes pueden ver la rueda de prensa en nuestro canal de YouTube pueden ver fotos que serán publicadas próximamente y demás datos que nos dejó este partido de la fecha número 4 sigan muy conectados con Mundo Millos saludos para el Mechu que no pudo estar hoy en esta cápsula que es la novedad mayor del día de hoy es que el Mechu no pudo estar un saludo muy especial ya volverá nuestro comandante aquí de las cápsulas informativas por ahora está la información que les traigo desde el estadio Manuel Murillo Toro no siendo más los invito a que nos sigan chao, chao